Estela Álvarez Rapeta, que ya nos hacía falta aquí en la colonia, beneficio más que todo para nuestras familias que ya tendrían donde salir a jugar, nosotros para pasar un rato en la tarde, pues está bien que empiecen a hacer parques recreativos para bien, en vez de que los muchachos anden haciendo, por decir, cosas malas o algo. Gracias por tomarnos en cuenta a las cosas que está haciendo, se lo agradecemos bastante. En la colonia Bernardo Flores, dos eventos en uno, estamos dando el arranque a una nueva placita, es una plaza donde aprovechamos un recurso de sedatu, de rescate de espacios públicos, y aparte se pone la contraparte municipal, son 1.318 metros cuadrados de construcción, pero va a ser una placita muy digna, con sus bancas, sus juegos, su alumbrado, su embanquetado con estampado, es un millón de pesos, donde pone 500 mil pesos el municipio y otros 500 mil pesos, se va echando para hacer aquí también una pequeña posadita, se hace una piñatita, se entregan regalos, se hicieron los tradicionales cánticos de las posadas, bien bonito, una convivencia familiar muy hermosa aquí en la colonia Bernardo Flores. ¡Gracias!